Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en pantalla estoy aquí con laura la brownie que tendréis su instagram en la descripción y si es mi novia la enseño en el canal porque ella también es youtuber y a ver si la insistís un poquito para que ella siga con su canal porque lo dejáis hace mucho tiempo pero le gusta mucho salir de la cámara y hoy voy a reaccionar a las cinco camisetas suyas favoritas de mi colección es decir ella ha escogido cinco camisetas de mi colección y me la va a enseñar y yo la voy a ver y le voy a decir por qué se ha cogido esta o porque esta yo no sé nada no sé nada vamos a ver cómo se ve vamos a ver cómo se oye porque estamos cambiando el micro hemos abierto el plano así que a ver cómo nos apañamos a ver si cabe aquí la camiseta tú fijo a caber si no te quitas te quitas porque este carnet es mío vale vale así que venga si vamos a empezar tienes tienes orden de preferencia tienes top es decir hay una que gusta más que otra o sí yo creo que sí creo que sí hay una que me gusta mucho vale pues entonces hacemos top no la 5 o la 4 venga pues dale con la 5 la estoy listo dale dale la primera es del psg ah pues está guay esta es mi 5 vale no sé a mí siempre me ha gustado el color así como granate sí y me gusta mucho como te queda luego el bueno aquí es nada como queda esta convención de colores si me parece muy original bueno esto esto no lo tenía mucho muy en cuenta para elegir la camiseta en realidad pero me gusta como es y eso me parece simple pero a la vez yo ahora que es una visita que la tengo olvidada pero bueno un montón o sea lo que tú dices este color es genial y contrasta muy bien con el color azulito oscuro y luego la tira roja le da pues ese toque de que la camiseta del psg igual con la línea roja de este color te hubiese gustado más no sé es que me gusta mucho el color granate claro por eso por eso esta línea en vez de en rojo en granate así pues sí pero bueno esto pegó a mí con él sí es que le da la se ve que es una camisa del pesaje por esta línea me gusta la lección de momento bien vamos bien mis 10 ahora la 4 esta mañana está más arriba también te digo bueno bueno es que estas son más chulas chulas vale a ver esta es del manchester city porque me encanta el color morado en las camisetas porque me parece que es algo bueno que yo sepa nos quedan hace mucho y me parece muy original con la raya así lo único que no me gusta es el cuello este nunca me ha gustado este cuello me parece muy feo porque realmente no sé cuál es el derecho y no sé me gusta además cómo queda con los partes porque contrasta mucho y no se me parece por detrás me parece muy así para que se vea que se vea muy bien el número y el nombre y eso y me parece que mucho sí a ver ella sabe que mi color favorito es el morado pero creo que no ha visto tanto que vídeos como para saber que estoy cada dos por tres diciendo que el morado es mi color favorito así que ha acertado ahí lo que pasa es que a mí justo este morado como demasiado no sé cómo decirlo juro el patrón no me gusta mucho prefiero la del psg y los concuerdos del cuello es horrible y bueno no esperaba que comiese esta camiseta sinceramente la del psg menos pero en esta me gusta menos me gusta menos bueno vamos a ver con la número 3 vale a ver esta camiseta esta camiseta que voy a elegir ahora no es muy conocida vale porque el equipo que no es muy conocido por la gente pero a mí me parece la camiseta muy simple y que tiene que que mola mucho vale aún así dale a esta camiseta porque en negro y blanca ya está con tonos rojos y ya y aún así me parece preciosa me ha hecho mucha ilusión que coja esta camiseta porque es uno de los equipos que yo sigo que menos gente sigue es de italia que es un sitio que me guste quiero ir a visitar dentro de poco y si no por supuesto que sí y no esperaba para nada pero para nada en mi cabeza no está bien esta camiseta a mí es que en cuanto a diseño tampoco te creas que me gusta porque esto así como un rayajo prefiero las rayas normales pero me parece muy original y no sé que sea contraste totalmente negra por detrás y no tenga nada eso también está muy guay y no sé me me gusta mucho mucho por la historia la de la empresa que me gusta mucho en cuanto a diseño y a ver con las dos si me sorprende o no me sorprende vamos allá vale yo creo que te va a sorprender las dos que quieran para mal no lo sé te vas a aprender dejamos ahí vale entonces bueno la siguiente es creo que lo voy a decir bien de japón de japón de japón me flipa esta camiseta me flipa hasta el cuello me parece que me parece que es súper cómodo con esto así como elástico el parche con esto así amarillo no sé me flipa no sé cómo describirla más pero me encanta te lo juro con esto aquí de la bandera me encanta te lo juro y luego es que pues no tiene mucho es que realmente con dibujitos así me parece muy original también esta equipación a mí me hubiese gustado comprarme la versión jugador pero mola un montón y para vestir mola o sea no es quizá el robux siena o la del city a mí no me gusta tanto pero está para vestir incluso mola mola porque el azulito queda guay el cuello tú dices es muy cómodo y verdad y me gusta muchísimo esa equipación también es de dónde estás es que me gusta hasta el escudo porque es como muy diferente sabes lo cambiaron antes era un poquito peor es decir que de momento de las cuatro que has elegido ninguno está en mi top 10 en serio ni siquiera 10 ninguna está en mi top 10 dios pero las que has elegido me gustan muchísimo y se quedaron a muy poquito dentro del top 10 o en la de la revolución me gusta mucho por la historia que tiene la camiseta del equipo bueno entonces de momento menos la del city pues ahora mi camiseta favorita de su armario que no sé yo si está en tu top espero que sí por lo menos coincidamos en eso sinceramente no se me ocurre cuál puedes poner deja si quieres la de japón para no cansarte el brazo sinceramente no sé cuál puede ser la top 1 no tengo ni idea o sea no caigo o sea no tiras ahí como de este equipo de este otro equipo no yo a ver no sé igual metes alguna del inter por todo lo que te he inculcado te intenté inculcar pero en cuanto a diseño a ver si has dicho que te gusta la morada la del stock city tampoco me diría que podría ir por ahí la del celta de vigo pero no sé no sé vamos con el top 1 negra y amarilla esta es mi camiseta desde que la pidió me flipa es que es es que es perfecta con los dragones negra y amarilla que me encanta la combinación de colores es que siempre me ha gustado vestir así y con estas letras aquí que no sé lo que explica pero de verdad que me encanta es que no sé no tiene más o sea es increíble a ver el patrón está genial el patrón es lo mejor de la camiseta a mí esto tan chillo no me tiene que convencer y esta camiseta me da rabia no haberme la comprado en versión jugador porque hubiese sido mejor y sobre todo es que creo que pillé una S entonces me queda muy pequeño entonces como que le cogí rabia por eso pero tampoco entró en mi también dentro pero no pero por qué es eso porque es una S pero es una que me gusta muchísimo al fútbol chino le tengo mucho cariño y si estoy muy contento con las elecciones yo tengo que decir que de hecho en esta camiseta que el cuello es este incomodísimo de la vida me sigue pareciendo bien en esta camiseta de lo que me gusta está bueno yo creo que me la voy a poner la vas a poner si tú quieres que te la regale yo creo que me la voy a poner ahí a ver te queda guay pero tienes que crecer más ya tienes que crecer más porque si no no se ve lo ves mira si te bajo bueno tampoco soy tan bajita a ver ponte normal si claro si te quites las zapatillas esto es normal para mí esto es lo que nos lleva a la camiseta bueno no se ve bien la camiseta pero estas han sido las 5 lecciones de laura tenéis en la descripción sus redes sociales twitter instagram youtube aunque a ver si lo retoma y no sé si quiere decir algo pues nada que me gusta mucho aparecer en tu canal te gusta mucho aparecer pero te gusta la camiseta de fútbol mucho sé sincera sí sí están guays están guays sí las podría poner a mi estilo así como lo digo aquí o algo para que no sean grandes pero sí bueno o sea podemos hacer un vídeo yo creo dentro de bastante si este vídeo tiene mucho apoyo muchos likes muchas opciones tú enseñando trucos para para vestir con camiseta de fútbol a nivel pues más eso más chica yo creo que hay que hacer vídeos para chicas también vídeos para chicas tío sí para chicas que les gustan el fútbol y demás que parece que no nos olvidamos un poco de ello del fútbol femenino y todo esto así que eso un día por ejemplo puedes hacer el top 5 de tus 5 camisetas favoritas del fútbol femenino sí lo harías pues a ver pues eso depende de vosotros dejad un like suscribirse al canal si queréis más vídeos con Laura y si no si Laura no os ha gustado nada da igual dejad un like suscribirse al canal por favor no me pongáis así no me deis like y nada bueno pues nos vemos ya en el próximo vídeo que será mañana así que nada espero verte ahí ya sabes a las 7 horas española muchas gracias por pensarte Laura y como digo nos vemos mañana adiós adiós a costa de despedir el vídeo sí por favor no me pongáis así porque no